Bienvenidos a Esto Esplena Haciendo la seguidilla Subiéndole este tema Ya que me pareció Bastante interesante La historia detrás De esta canción En la descripción del video Dejamos el enlace A la cuenta de Paypal Por si quieren cooperar Con el canal Lo pueden hacer de esa forma Y también pueden utilizar El botón de thanks O de gracias Cada contribución Es apreciada Ya que nos ayuda A poder seguir creciendo Y brindándoles Más y mejor contenido Anyway mi gente En la descripción del video Dejamos siempre El enlace al canal Donde lo descargamos Para los que no conocen Pueden pasarse por allá Y ver el contenido Muchas gracias A todos ustedes Que se pasan por acá Siempre un saludo A mi hermanito Manny Gómez Saludo también A Giancarlo José Reyes El originador De estos jueves De TVT De rap dominicano No queda más Nada que decir Loco Síganme lo bueno Vamos para allá De una vez Que dice que este es un clásico Loco jo Al super MC Let's go Esto es Pleno Directo desde Panama City Suscríbete al canal De YouTube Vaya Mucha madre Se jodió ahí Se jodió ahí Hermanito Tiene que cogerla con calma Tiene que tener cuidado Hermano Pero son vainas que pasan A cualquiera le puede pasar Que se va la mierda En la casa así ¿Cierto no? Mira eso Está distraído Dale de nuevo para atrás Vamos Y quedó Foco 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 Damas y caballeros Para mí es un placer Presentarles Adios Sí Tú quieres cuarto bacano Y una máquina sin freno Que las mujeres te digan Que tú estás bueno Anda con la faja al hombro Como ya veneno Tú quieres tener un jipetón Con un musicón Banda siempre con un coro de lambón Que se Hermano Para eso lo quieres Pulo para esa hena bro Vamos a traer eso para atrás El inicio está cool Para lo que es la época Supuestamente dice que esto salió como 2005 Por allá atrás hermanito Y que esta fue La primera canción De rap dominicano Que se metió así como que En la popularidad Como que esta fue la que Boom Resaltó el género ¿Sabes cómo? Entonces uno puede ver De lo que es la comedia La manera de empezar el video También y todo lo demás No sé si la canción Se filtró primero Y se hizo popular Y después se hizo el video O si por ahí mismo El video empezó a correr Y algo que básicamente Hizo que la canción Cogiera la popularidad Que cogió No sé Díganme ustedes lo que saben Así que Pónganse aquí En los comentarios Manito Esto empezó duro La Charley Family Juega al Super MC Tenemos que darle un puló Para esa vaina Tú sabes que Si ustedes saben que Tenemos que darle un fucking Puló Para esa vaina Manito De aquí Let's go Again Damas y caballeros Para mí es un placer Presentarles Al Super MC Tú quieres cuarto bacano Y una máquina sin freno Freno Que las mujeres te digan Que tú estás bueno Anda con la faja al hombro Como ya veneno Tú quieres tener un jipetón Con un musicón Fantasía Man parece que iba a estar jipetón Pero sale con su bicicleta Bro Que se te acabe la comida Y no la merma Que te brinden la cerveza Y que te aguanten Todo tu ley Tú quieres que te apoden El Super Eso es lo que tú quieres Eso es lo que tú quieres Eso es lo que tú quieres Para eso tú quieres ser El grande Tú quieres llegar A esos niveles Para esos propósitos Eso es lo que está En tu cabeza Eso es lo que tú quieres Esos son tus sueños Lo que quieres cumplir Y alcanzar La instrumental camina muy bien Me recuerda Tiene un tonito Casi como la canción de E.C.E Esa de que Cruising in my six four Tiene como un tonito así Lo que conocen Pero tiene como que Esa temperatura Y la manera como La instrumental corre También Pero como que Solo es repique No revienta el bajo atrás Pero tiene como que Un feeling de eso Bro Para hablar de claro You know what I'm saying Let's go Fuete Fuete Todita Oye Y eso era lo de la época Ahí está Ahí está Ahí está A ver qué es Oh Nice what's up What's up The Bronx What's up What you doing Man Yes Solo Chucha Super MC Super MC Super MC Super MC Super MC Ah Más acelerado que el de Playero, oíste Lo vi a qué, a 500 Todos los raperos Una boutique donde se compre sin dinero Entonces no está comprando, bro Oíste Con los hydraulics Más allá la vida Así no, así no, así no Tenemos que tirar eso pa' atrás, ¿no? Como así, loco Llámale a la policía Ese güey, querido aquí Más allá la vida Más allá la vida Que bonito camines en sí Que duro Mira cuánto flow tienes en sí Fuera el mejor Ya que colorra Ey, 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 ey Correa, papa, correa Buena idea adicionar los scratch al final Llamar Llamar Ay, a la del vainazo que se dio en la cabeza Cuando se cayó el man todos los soños Estuvo buena, 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 buena Hay que darle su aplauso, por supuesto A lo que es la ejecución también Hay que darle su aplauso La ejecución tuvo buena del video Para lo que es la época, los cortes Las gráficas, todo lo que hicieron A nivel de línea de tiempo Entretenimiento y todo lo demás en el video Ángulos de cámara Efectos y demás, transiciones El video estuvo muy bueno para lo que fue La época, no sé cuánto habrá costado Hacer eso en ese entonces Había tenido un storyline, muchas de las cosas que van de la mano Con la lírica y poderlas incorporar Visualmente, definitivamente Que fue Icing on the Cape para esa parte También en la parte de producción La instrumental está cool, deja que se pueda Hablar, es casi una narrativa Aunque no estaba llevando una Historia real, de principio A fin, pero más o menos de la manera Que relata las cosas y lo que está diciendo Van como por una línea también O una secuencia Para poderlo definir un poco mejor Pero la canción bien entretenida Como digo otra vez o no Se traslada a la época Aunque yo no la escuché En ese tiempo tuve la vestimenta Tuve el estilo de las cámaras La iluminación Todo lo que fue también el tipo de instrumental Que se escogió y todo lo demás Y te traslada a lo que era esa época Y lo que estaba sucediendo en ese tiempo Escenografía y todo Y pinta como un clásico de la época Para hablar de claro La parte musical de lo que es la época Habló de Tego Metió a Daddy Yankee Ciertas cosas así Tú sabes, esas aspiraciones Que tiene el artista Que quiere sobresalir En el género que está representando En el cual mi gente Díganme si les gustó Comenten aquí abajito Si hay más detrás de esto Alguna secuencia Seguidilla Algo que pasó después de esto Para poder buscar eso también Ya les agradezco mucho Por estar aquí hasta el final conmigo Si vieron algo que no vi Escucharon algo que no escuché Si saben algo que yo no sé Comentenlo aquí abajito Den like Compartan Suscríbanse si no se han suscrito Pero lo más importante Si hay nada por la calle Por favor Cuídense Que se les quiere gratis Loco Bless